Don Mauro Rodríguez es el director de Hermes Televisión. Don Mauro, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, da la impresión de que aquí Abel Caballero ha tratado de arrimar el asco a su sardina, ¿no le parece? Como hace siempre. Hay que recordar que este señor era el cicerón de Susana Díez y estaba en contra el presidente actual del gobierno. Y ahora es el máximo defensor de Pedro Sánchez. Vamos a recuperar las palabras de Abel Caballero cuando ha querido aprovechar los resultados electorales diciendo que ese modelo ya marca un nuevo modo de elegir el candidato. Le escuchamos. Porque a las elecciones hay que presentar a los mejores candidatos. No vale solamente la parte orgánica apoyando. Y ellos que hicieron, hicieron un modelo de presentar a mí con un inmenso respaldo social. Y ese es el modelo que a mí me gusta. Que es el modelo de que las candidaturas las tienen que integrar los referentes sociales. Es un modelo político que tiene que tener además el respaldo de las estructuras orgánicas del partido que tienen que pensar en los ciudadanos, no en las estructuras orgánicas. Y por eso quiero felicitar al PSC y quiero felicitar al secretario general del Partido Socialista Obrero Español y quiero felicitar y agradecerle a Miquel Iseta por su generosidad. Vamos a ver, don Mauro. Dice Abel Caballero que las candidaturas las tienen que encarnar aquellos que representen los auténticos valores sociales al margen de que tengan o no el apoyo de sus estructuras orgánicas. Está claro que está dando un mensaje, ¿no? Yo, cuando pasaron las elecciones gallegas, que fue en julio, como recordáis, que fueron hace poco, le preguntaba por su sobrino y él también fue candidato a las elecciones y le decía que los caballeros no tenían suerte cada vez que se presentaban. Sacaban el peor resultado del Partido Socialista gallego a nivel. Primero fue él y ahora su sobrino. Lo que has dicho tú, Javier, él arrima el arco a su sardina cuando le interesa. Hay que recordar, en esa rueda de prensa, yo le pregunto a él si Illa, haber utilizado el resorte de ser ministro hasta el último día, no le había dado una proyección mediática y lo había utilizado con recursos de todos. Y lo único que sabía defenderse es diciendo que había sido un gran ministro. Igual que cuando le preguntamos el otro día por IZ, diciendo que IZ había dicho que en España había ocho naciones y él decía que no sabía de qué declaraciones, que era un gran municipalista. Simplemente cuando no le interesa algo lo desconoce o lo quiere obviar. Y lo que hemos visto aquí es que realmente él ahora arrima y dice que es una gran victoria cuando hay que recordar que en Galicia el Partido Socialista es una fuerza, ya fue la tercera, lo superó el bloque nacionalista gallego y quedan muy residualmente en ese aspecto. Y apuntando a algo de Cataluña, hay que recordar que Vox, que tanto habla de Vox, Vox en Galicia no ha sacado nada, ni un escaño. Superarán en Cataluña lo que quieran. Que la CUP le ha hecho el gran juego a Vox, que eso es lo que hay que reconocer. La CUP ha sido la que ha ayudado mucho a que sacasen esos once, pero en Galicia no tiene nada. Y Galicia es una comunidad, pues, a Dios gracias, bastante de derechas y eso es lo que tenemos. Siempre ha gobernado el Partido Popular, menos cuando el Partido Socialista ha llegado a acuerdos para desbancar a la fuerza más votada, que siempre ha sido el Partido Popular o Alianza Popular, o sea, dos fuerzas de derechas. Y Vox no tiene representación en Galicia. O sea, Santi Abascal, que tanto dice que es una gran fortuna, será una gran fortuna en Cataluña. Pero en Galicia, cero, como se dice el otro, cero patatero. Bueno, don Mauro, a usted no le falta razón. La verdad es que en Galicia, ahí la hegemonía es absoluta del señor Alberto Núñez Feijó. Ahí no hay nadie que sea capaz de presentarle batalla. Los socialistas, lógicamente, se quieren reorganizar. Pero Abel Caballero, en esta rueda de prensa en la que usted estaba presente, no solamente le hacía la pelota a Pedro Sánchez por haber elegido al gran candidato, a Illa, por ser el gran efecto Illa, o incluso a Iceta, por su generosidad de dar un paso al lado para dejarle sitio. Está claro que ustedes mismos le preguntaron, bueno, y esto trasladado a Galicia, ¿qué supone? Y esto contestaba. ...momento, y cuando llegue el momento, pues a mí me gustaría que eligieran, que eligiéramos, yo sabe que no intervengo en estas elecciones, ¿no? Bueno, yo tengo, mi ámbito político está en España, está en la FEM, está en la Ejecutiva Federal del Partido y está en Vigo. Ese es mi ámbito político. Pero creo que sería una buena forma de elegir y de prever el futuro político pensando en función del liderazgo social y del respaldo social. Creo que esto es imprescindible. Esto es la nueva política. Don Mauro, no sé usted, pero a mí me parece que a ver caballeros se le entiende todo y cuando, incluso cuando no dice lo que quiere decir, hay que elegir al mejor del liderazgo social, que o sea, soy yo, quiten a mi sobrino y pónganme a mí, ¿no? Él no se puede volver a presentar porque ya tuvo el peor resultado, bueno, perdón, lo tuvo primero él y después su sobrino. Lo que pasa es que él quiere seguir siendo presidente de la FEM, lo que le gusta es decir que es el presidente de la FEM para Vigo, que tal. Él tiene una obsesión contra Alberto Núñez Feijó, pero que lo nombra y contra el asunto de Galicia, brutal, en cada rueda de prensa. Son 30 veces, está peleando siempre contra el asunto de Galicia y lo que no se da cuenta es que el apoyo de Feijó ha sido mayoritario otra vez. Él intenta disfrazar y él utiliza el mismo discurso que utiliza los superatistas en Cataluña. Allí es España no roba, aquí es la asunta no roba. Cualquier cosa que pasa en Vigo malo es por culpa del asunta. Vamos a ir a los tribunales, todo es siempre culpa del asunto de Galicia. Él nunca hace nada malo. Él hizo una cabalgata 100% segura donde la gente estaba amontonada en esa cabalgata. Las imágenes están ahí, lo he dicho ya en Hermes Televisión. Si es mentira, que nos denuncie, que nos denuncie. Nosotros hemos tenido las imágenes y lo vemos. Realmente es un populista, es un populista, es igual que Pablo Iglesias. Mismamente es un rasgo de populista que busca eso, salir en programas de televisión como Salva, aparte de tener a lo alcalde todos los jueves, pagado por todos evidentemente, en otra cadena. Pero lo que pasa es eso, Javier. Tenemos a un señor que es un populista, que va al Sálvame, le hace viguesa distinguida a la señora del Sálvame y mil cosas de estas. Lo que se trata es eso, populismo puro y duro. Sí, hombre, pero reconozcale que tiene la mejor iluminación navideña de toda la costa norte. Sí, un día me decía un policía, que es una anécdota que la gente se va a reír, que les habían dicho que si se arrimaba mucho uno a las CIES, se veía de fondo la estatua de la libertad. Entonces llegaron unos turistas y le preguntaron al policía eso. Y dice, mire, ¿dónde se ve? ¿A qué hora se ve la sombra eso? Eso. Fíjate, llegamos a ver la tontería de la gente y se cree cualquier tontería. ¿Cómo se va a ver la estatua de la libertad desde vivo? Pues será como sea, pero que Donabel Caballero quiere convertirse en el líder del socialismo gallego es un hecho y se le nota, se le entiende. Sí, bueno, él ya lo es porque su sobrino se tuvo que abrazar a él. Se tuvo que abrazar a él porque ya la primera vez que sobrino iba en la lista, él boicoteó esa lista. Dijo que no la aprobaba hace cuatro años. Entonces su sobrino, que había llegado con otra gente, tuvo que partir y decir, me echo en brazos de mi tío porque si no, no tengo lista. Y ese es el gran problema. De hecho, en la lista del Partido Socialista por la provincia de Pontevedra va gente que estaba en el gabinete de prensa o de Abel Caballero. Ese es el gran problema que hay, Javier. Bueno, don Mauro, enhorabuena por las preguntas que le hizo usted a Donabel Caballero en esa rueda de prensa. ¿Nos ha servido para tener un tema interesante sobre el que conversar? Gracias a ti, Javier, que todos los días vemos aquí en Hermes Televisión, en Los Intocables, y la gente está muy contenta con este programa tuyo que tenéis. Y yo encantado. A ver cuándo hacemos un programa en directo desde Vigo. Don Mauro, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. A ti, buenas noches, Javier. Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, don José María, aquí hablamos...